¡Los perritos futbolistas! El circo se convierte inmediatamente en un estadio de fútbol y arranca el partido ¡Qué fijo! Aficionados que viven en el descanso del fútbol dentro del terreno de jugando dos escuadras de primer nivel ¡El clásico de clásicos! ¡Barcelona contra Real Madrid! ¡Niños! ¡El juego es muy fácil! Cada vez que los perros vengan gol todos los niños nos acompañan gritando bien fuerte ¡Gol! ¡Los meros! ¡Niños! ¡Niños! La chicha se llama Messi. ¡Vamos muchachos! ¡No! ¡Qué portero tan nervoso! Ya quería meter gol por todo en portería. ¡Vamos al micro! ¡Boma de orden! ¡Bien! ¡Cartón preventivo para el arranjero! ¡Carjeta de la manita! Se reanudan las actividades. El silencio ahí por el derecho a la derecha. Malungo en otro lado. ¡Centro caos! ¡Y tira a mí! ¡Oh! ¡Se nos apagaron los pantalones! ¡Necesitamos más rápido! ¡Vamos, Mapuro! ¡Comrolling! Y se les ha den, inspirado en los pantalones. Niños, ellos son los primeros futbolistas de la familia Más de Cine Y no se oye ¡Niño!